¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver qué Lady, lady, me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo se no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Hey Me conoce en esta puerta Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada va a ser que me importe Porque mi violencia cambió su norte Uh, cambio desde que te fuiste tú Papi eso lo sabes muy bien No me jodas con esa actitud Que esa la conozco yo también Ahora no ando soltera para ti No, ay, yo soltera para ti No se acabó lo que esa noche nos dimos Ay, lo que esa noche nos dimos No, ay, lo que ese que quieres saber Dónde estoy Oh, 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 oh Dime, mai, que la que hay Esa night Te queda nice, whoa De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Suelta un rato Que estás sola ya me vieron el dato Dame el pin yo te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, esto ya es otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído De personal, pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído ¿Y ahora qué más, pues? Me he ido, ya es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh, 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 oh persone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!